Alexis Morales Díaz, luego de egresado del Conservatorio de la Universidad Católica, comienza su camino artístico en el grupo La Banda Maestra, pero tras diferencias con sus compañeros lo llevan a emigrar. En el año 2000 forma parte de la conocida agrupación chileno-argentina Garras de Amor, con el cual graba dos producciones, Garras de Amor, 2000, y Te Mueve, 2002, paralelamente en el año 2000, tras radicarse seis meses en Buenos Aires, Argentina, comienza a obtener ideas musicales y referencias artísticas para formar su nuevo proyecto, con el cual tendría sus más grandes éxitos, La Noche.